Una vez en tu vida Te encontraste el amor Y hoy no lo debes de ignorar Bienvenida al amor Y este paraíso No todo será agradable Ok Y aunque tienes dudas Lo podemos lograr Sé que es difícil Hay que luchar Todo es posible Con el amor Vale la pena intentar No te vayas Escucha tu corazón Oye que dice Él no te mentira Se congelan Se congelan Lágrimas en tu rostro Como recuerdos Como recuerdos que desaparecen No hay donde correr No hay donde esconderse Tú huyes Tú huyes Escucha tu corazón Escucha tu corazón Oye que dice No hay donde esconderse Él no te mentira No te vayas No te desplaudaré No hay donde esconderse 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 No te va a dar